hola amigos hola amigos aquí miren vengo para esta tienda no sé si la logran apreciar está luego luego ahí enfrente acá que vengo voy a ver unos diseños para un para algo que pienso sea en la casa en mi sala entonces voy a ver si puedo grabar ahí adentro de esta tienda para para ver los diseños que tienen ellos ok amigos ahorita regreso hola amigos pues aquí vine a ver unos quiero remodelar mi casa estos son baños diseños como arreglar su baño uno es parte de la cocina este estilo me gusta porque aquí es donde va a ir la taza del baño y aquí sería el shower sería bonito pero ahí hay mejores ladrillos esto es como para un dining room para una salita de agua las las 6 22 este está muy bonito también pero es un baño va a ser un shower de puro, vidrio y como que así no sino porque el agua, el agua a veces se pone muy sucio el vidrio un espejo así que se cambie así está bonito si pues si vamos a remodelar vamos a quitar todo porque uno como aquel no como ese es este es este es este de cual? hay una de square donde lo tienen? ahorita lo vamos a ir a ver pero aquí no hay buenos porque me gusta esta clase de material está bien lisito y suavecito entonces quizás de eso lo voy a poner a mis paredes de mi baño si pero es de kitchen va? si mira que bonita está mira aquí puedes cambiar las formas puedes moverlas mira está bien hondo para los trastes dejarlos de aquí para ¿cuánto cuesta? viene disfrutando no sé no lo entiendo $300 $300 oh el zinc nomás que el zinc cuesta $400 y el el tallo es de $150 el pie del tallo ese es ese es ese es ese no ah pero lo que este está bonito pero no me gusta este baño esta clase de baño no me gusta de shower no me gustaría porque por los vidrios el agua los mancha y ahorita se miran bonito porque están limpios están sin usar pero ya usándolos el agua ya vuela mucho y bueno tal vez si verdad pero se limpia teniendo a alguien uno quien la limpia pero todos los días todos los días cada rato miren esto es de los más yo voy a quitar mi tina porque mi casa tiene tina de baño pero no de estas entonces esta miren esta viene siendo como un jacuzzi no Nelly no es pura tina este este tallo esta bonito también esta suavecito no me gusta más aquel ¿verdad? está bien esta regadera me gusta Nelly la regadera esta miren que lujo le cae agua a uno suavecita sabrosa también está suavecito quiero cambiarle todo a mis baños miren esto esto viene siendo miren esto está como más grande estas regaderas les gusta les digo esto ya es para las casas que tienen más espacio es para las casas pero no está todo plástico está bonito muy bonito esta clase de tallo entonces estos son como para las casas más grandes que tienen espacio pues como es para te bañas y te sientas ahí relajarte tiendas tiendas de baño ya se ponen pero como decimos estos ya son para casas grandes que tienen mucho espacio y para los que no tienen mucho que hacer que hay de toda clase de estos para la estos son también como cuentas ¿no? son son 5 tiendas de baño tiendas de baño aquí vine a ver qué ideas me doy para remodelar mi casa porque otras veces hacemos cosas remodelamos y después no quedamos contentos entonces mejor venir y darse la idea uno de cómo remodelarla aquí toda clase de tallo quiero ver los diseños porque también la sala quiero ponerle cortar y ponerle unos diseños en el centro de la sala pues aquí hay de mucha clase de detallo muy bonito diseños muy muy bonitos una tienda muy grande hay de todo ahorita vamos a ir por ahí a ver qué diseños agarro para para la sala para dónde estarán los diseños de la sala Nelly tomamos cualquier mano vamos a apagar aquí este stop eso es nomás para el donde está el 5 y aquí está el baño parte este detallo está muy bonito que parece que tuviera agua por dentro por cuál me gustó este mira pero esto parece que hasta molesta los ojos me gustó me gustó la me gustó la me gustó la me gustó Gracias por ver el video